sino como aquello que da una forma explícita a lo que percibimos intuitivamente desde un plano que nos sitúa en la correcta postura espiritual y psicológica. Tal vez más allá del subconsciente que proponía Jung, probablemente desde un profundo silencio conectado con una realidad invisible y más poderosa, mediante bonitas y entretenidas historias sobre dioses y héroes que llevan a los hombres a imitarlos para experimentar en sí mismos lo heroico y lo divino. Este es el verdadero poder de los mitos, ser un modelo vital y de conducta que nos ayuda a conectar con lo más profundo de nuestra naturaleza humana. El propósito de este libro es aprender que los mitos antiguos y contemporáneos, condensados en el viaje del héroe, pueden darnos claves para nuestro desarrollo y transformación personal. Nos hemos permitido modernizarnos, recurriendo no sólo a mitos y leyendas tradicionales, que aparecerán durante la primera parte, sino también a las series y películas del segundo bloque. La tercera y última parte está dedicada a integrar el viaje del héroe en nuestra senda cotidiana. La raíz del mito se sumerge en la noche de los tiempos, por eso contiene toda la sabiduría de quienes nos precedieron. Su viaje sirve hoy para iluminar nuestra transitoria realidad y su lenguaje sigue siendo fascinante, como lo demuestra el éxito de las sagas Juego de Tronos o Vikingos. En el antiguo edad de la mitología nórdica, una maga nos enseña que procedemos de una nada donde todo empezó. En principio no había nada, ni arena, ni mar, ni olas frías, ni tierra ni cielo. Sólo existía el abismo insondable. El sol no conocía su morada y la luna ignoraba su reino. Las estrellas no habían encontrado su emplazamiento. Una de las grandes potencialidades del mito es su carácter ambivalente y polisémico. Su diferencia con el hecho histórico se basa en la procedencia oral, que lo va transformando en un cuento que pasa de boca en boca. Los griegos fueron los primeros en concebir a los dioses a su imagen y semejanza, dándoles tanto protagonismo como a los héroes que participaron en las gestas legendarias narradas por Homero en la magistral Ilíada, que junto con la odisea conforma la base narrativa para introducirse en la mitología occidental. Al igual que el Mahabharata o las mil y una noches lo son para culturas como la hinduista o árabe. Sin embargo, la intención de este libro no es abarcar todas las mitologías de forma exhaustiva, sino tomar ejemplos puntuales para trazar un itinerario compartido en el que predominará lo occidental, porque la idea es ilustrar al lector con ejemplos que conozca. Por este mismo motivo, se recurre a fuentes audiovisuales, un camino no tan trillado como el de la mitología clásica. Hoy los mitos perviven en el cine y en las series de televisión como una moderna mitología ilustrada, que recoge el legado de la sabiduría primitiva. De este modo, la antigüedad se va revelando como una fuente de la que podemos aprender sobre aspectos esenciales de nuestra vida. En un momento en el que el mundo tecnocrático capitalista empieza a manifestar síntomas de crisis y estancamiento, este regreso al mito fundamental del viaje del héroe, puede brindar un camino o una guía para encontrar una salida. Todos podemos ser héroes o heroínas en este entorno de realidades virtuales y pantallas digitales que nos desafían a que no perdamos contacto con nuestra realidad interna. Vivir en maya, como le llaman los hinduistas, o en matrix, como diría un cinéfilo, comporta el peligro de acabar viviendo el viaje de otro o perder la noción de qué es real. La tecnología aporta grandes adelantos y posibilidades de comunicación, pero debemos saber filtrar, pausar y no perder el centro. En este sentido, el viaje del héroe nos ayuda porque, aunque no alcancemos un estado de satori o nirvana, sí puede darnos pistas de nuestro propósito vital. Desde el punto de partida debemos aclarar que puede haber diversos tipos de viaje del héroe, unos más trascendentales, vinculados a la vida de una persona, otros más concretos, relacionados con un proyecto creativo o empresarial, y algunos de índole relacional o sentimental. La llamada de la aventura o la inquietud para trascender lo cotidiano será la que determine la naturaleza del viaje. Cualquiera que abandona su zona de confort se adentra en el camino del viaje del héroe, pero no se trata de llegar, sino de transitar la senda, con esa cálida sensación de no estar solo.